Este es para todas las personas que han perdido un ser querido Es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas No me digas adiós, si no hasta luego Dios determinó, que en el cielo estoy mejor No me digas adiós, si no hasta luego Tuve que partir, a un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós, si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy, espero por ti No me digas adiós, si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme, será por solo un momento Porque yo, estaré esperándote en el cielo No me digas adiós, si no hasta luego Dios, Dios determinó, que en el cielo estoy mejor No me digas adiós, si no hasta luego No me digas adiós, si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy, porque donde estoy, espero por ti No me digas adiós, si no hasta luego No me digas adiós, si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo, que aunque tenga que alejarme, será por solo un momento Porque yo, porque yo, estaré esperándote en el cielo Porque yo, estaré esperándote en el cielo Con los brazos abiertos, en un lugar mejor No me digas adiós, si no hasta luego